¿Qué hiciste con el microondas, la cafetera, con la licuadora, con todo lo que hace falta en la casa? Lo empeñé, necesitaba el dinero. Tú no necesitas nada. ¿Qué hiciste con el dinero de la renta? Luego lo repongo. No entendí. Se lo diste a este para que se compre sus vicios. Ey, cuidado con cómo me hablas. Si no te partí la cara el otro día fue por consideración. Pues no la partimos. Total, para mí eres un extraño. ¿De qué vicios hablas? Ya no puedo seguir tapando el sol con un dedo. Hola. Me dijeron que por aquí andaba mi papá. Ah, tú eres la hija de don Rómulo, ¿cierto? Sí, soy Laura. Mucho gusto. Mucho gusto, Juan Ramón. Perdona que no te pueda dar la mano. Ay, no te pures. Oye, ¿qué no estabas estudiando afuera? He estado viviendo en Monterrey con una tía, pero como voy a presentar mi examen para la Universidad Nacional, pues me regresé. Órale, qué bueno. ¿Sabes? Yo también lo voy a presentar. Ay, qué bien. Pues si quieres podemos estudiar por las tardes. No puedo. Es que estoy trabajando aquí, pero en las mañanas sí puedo. Hija, perdón. Estaba recibiendo unos costales de harina. Ven, te voy a dar el dinero para que se lo lleves a tu mamá. Ya llegué. Mira, hermanita, te traje unos churros rellenos. Dame que tengo hambre. ¿Y mi mamá? No sé. Desde que llegué de la escuela no había nadie. Oye, ¿por qué mi mamá ya no es la misma de antes? Porque está cansada, pero ya verás que pronto volverá a ser la misma. Anda, come tus churros. ¿Dijiste tu tarea? No, me dio flojera. Oye, no, Trini. Tú debes hacer tus deberes. Hacer la tarea y estudiar. Solo así se sale adelante en esta vida. Pero mi mamá ya no está para revisarme nada. Es verdad. Ella no está, pero yo estoy. Así que anda, saca tus cuadernos que vamos a hacer tu tarea. Pero nada de flojear. Déjame comer los churros montes. No, ya habrá tiempo para eso. Vamos. Creí que no vendrás a estudiar conmigo. ¿Por qué no? Ya te había dicho y estoy aquí. Porque estoy decidida a pasar este examen. Yo también. ¿Por qué no? Yo abro. Buenas, Juan Ramón. Qué bueno que te encuentro. He venido y nadie me abre. Vengo por la renta. Ya tienen cinco días de atraso. ¿Mi mamá no le ha dado? No. No. Desde hace días ella ya tiene el dinero. Pero si me espera, yo mismo se lo doy. No. Discúlpenme, no encuentro el dinero. Pero si bien al rato yo se lo doy, tengo que preguntarle a mi mamá dónde lo puso. Está bien. Solo porque son puntuales los voy a esperar esta vez. Pero ya no quiero que se retrasen. Sí, gracias. Bueno. ¿Me estás bien? No. No estoy bien. No sé qué hizo mi mamá con el dinero que le di para la renta. Ella lo tenía. Pues a lo mejor lo puso en otro lado. No, lo peor, Laura. Y hay algo que debes saber. Y si no quieres volver a hablar, me lo entenderé. Pero mis papás son adictos. No. No te voy a dejar de hablar. Pero deberías buscar ayuda para tu mamá. Ya llegué. Juan Ramón, ¿dónde está la televisión y la licuadora? ¿Cómo? No sé. ¿Qué más hace falta? Tampoco está el horno de microondas. No creo que hayan entrado a robar. ¿Qué hicieron? Mamá, ¿qué hiciste con el microondas, la cafetera, con la licuadora, con todo lo que hace falta en la casa? Lo empeñé. Necesitaba el dinero. Tú no necesitas nada. ¿Qué hiciste con el dinero de la renta? Luego lo repongo. Yo entendí. Se lo diste a este para que se compre sus vicios. Ey, cuidado con cómo me hablas. Si no te partí la cara el otro día fue por consideración. Pues no la partimos. Total, para mí eres un extraño. ¿De qué vicios hablas? Yo no puedo seguir tapando el sol con un dedo. Ellos son adictos. ¿Por qué le dices eso? Porque es la verdad. Y porque no puedo seguir ocultando lo que es evidente. Bueno, ¿y si sí qué? Son mis cosas, no las tuyas, tú no las compraste, ¿o sí? Y si no te parece, te puedes ir de esta casa. Pues no me voy a ir. Y no les voy a dejar a mi hermanita. Vamos, Trini. Pues qué bien los educaste, ¿eh? Toma tu pago, muchacho, y algo más, porque sé que tu mamá ya no está poniendo el puesto que ha pasado. He tenido problemas con ella desde que mi papá llegó. Papá no tiene escrúpulos. Lo siento, hijo, lo tenía que decir. Los han visto. Sabes que en la colonia se sabe todo. A mí me preocupa mi hermanita. Ella no debería saber ni de enterarse de todo esto. Y sin embargo, ya lo sabe. Pues espero que todo se arregle. Por lo pronto, guarda bien tu dinero. Sí, muchas gracias, don Rómulo. Con esto voy a pagar un poco de la renta que debemos. ¿Y sabe qué? Yo creo que voy a poner el puesto con Chayo. Así sirve que gane un poco más de dinero. Bien. ¿Quién lo tomó? ¿Quién tomó qué? Mi dinero. No estaba donde lo dejé. No sé de qué hablas. No creo que sabes, mamá. Eres la única que sabe dónde guardo mi dinero. Era para pagar algo de la renta que debimos. Tu deber es ayudar a tus padres. Fuiste tú, ¿verdad? ¿El qué hizo que mi mamá tomara mi dinero? Dame. Yo no soy cualquiera. Yo soy tu padre. No. Tú no eres nada. La palabra padre te queda muy grande. Quiero mi dinero. Pues no lo tenemos. ¿Cómo ves? Ya nos lo gastamos. Vale, pues. Lárguese de aquí. Será mejor que te vayas. Tú ya eres mayor de edad. Ahora resulta que fue a ti al que echaron. Estoy seguro que mi papá fue el que obligó a mi mamá a quitarme el dinero. Les juro que yo no le quería pegar, pero es que me sacó de quicio. Mira cómo te dejaron el ojo. Papá, hay que ayudarlo. Pues estoy pensando, ¿cómo? Tal vez podrías quedarte en el cuarto que estoy retando aquí junto a la panadería. Ahí me vas pagando la renta cuando mejore tu situación. Muchas gracias, don Rómulo. En verdad, usted es muy bueno. Lo hago por ti, porque eres buen muchacho. Y por tu abuelo, que fue mi maestro en la panadería. Lo único que me preocupa es mi hermanita. Dejarla a Mercedes y ellos. Mi mamá ni siquiera pude cuidarla. Ella se la pasa todo el tiempo sola. Bueno, ya eres mayor de edad y podrías solicitar la patria potestad de tu hermana. Y ver que tu mamá es incapaz de cuidarla por su adicción. ¿En serio eso se puede? Claro que se puede. Tu hermana corre peligro y es por la falta de responsabilidad de tus padres. Mamá, ya llegué. Tengo hambre. Busca en el refrigerador a ver qué hay. No hay nada. A menos Juan Ramón me traía algo de comer. Ay, Trinidad, no empieces. Estoy esperando a tu papá que me traiga algo, ¿sí? Le concha yo pídele algo de comer y déjame en paz. Si es el casero, dile que no estoy. ¡Hermanito! Trini. Juan Ramón, ¿qué haces aquí? Somos de servicios sociales. Su hijo, Juan Ramón, que ya es mayor de edad, ha solicitado la patria potestad de su hermana, Trinidad Pérez Hernández. No, eso no puede ser. Trinidad es mi hija, no me la puedes quitar. No, no se la pueden llevar, yo no lo voy a permitir. No es de que lo permita o no. Se reunieron suficientes pruebas y usted no está capacitada para cuidar a su hija Trinidad. A partir de este momento, el señor Juan Ramón Pérez Hernández es el tutor. Ven, Trini. No, 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 Trini, es mi hija, no te la puedes llevar. No, 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 no. No, 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 no.